Ese pequeño regalito es... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! Es el momento que lo abras... ¿Por aquel lado, por aquel lado? Ah, por aquel lado, por aquel lado. Ah, por aquel lado, por aquel lado. Ah, ok, ok. ¡Ok! ¡Hey, Montoneros, háganse para allá! ¡Aja, Toro! La coperacha no se vaya, ¿ves? ¡Sí! No se vaya la coperacha. Primero hay que abrir la tapa, porque se abre por la tapa. ¡Ah! ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mides? Eso no se prevé. Unos sesenta. Bueno, pues la... O la mido o medite. Yo la veo de noventa a sesenta. ¿Lo abres, por favor? Yo te cuido las rosas. Ábrelas. Yo te las cuido. No, ándale, pues. Ten cuidado, pero ella muere de mi... El real es suyo, háganlo, por favor. ¡Eh! ¡Mehame! 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 Oye, ¿estás segura que no es una bomba? Sí. A ver, Chaparro, háganse para acá. Ayúdame con los niños, por favor. Ningún niño aquí, por favor, porque... Capaz si se suelta el perro y los muerde. O te hay que ayudar por el lado, ¿no? Ok, ¿por acá? Sí, ma. ¿Tú lo abres, no? ¿Tú lo abres? Tú lo abres y ellos lo están abriendo. ¡No! ¡Primo! ¡Que levanta la tapa! ¡Que levantes la tapa! ¡La tapa primero! ¡Ah! ¡Qué es que le falta la tapa! ¡Levanta la tapa! ¡A ver! ¡Sálala! ¡Jálala! 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 ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ay! Hay que romperlo por el listón. ¿Qué? Con los 10. Jálalo, jálalo. Ahí está. Ahora, hay todo. Falta el otro. Ahí está el regalito. Ahí está el regalito. Yo sé que hiciste una caja de... Vengate, vengas. Todavía hay más. ¡Ayuda! ¡Caja! Está el chavo aquí. No. A ver, saca la cajita. ¿No te cansas? ¿Quién te va a cansar? A ver, sí. ¡Ey, hágase para allá, montoneros! Entonces decimos... Espérate, espérate, espérate. Que lo abra, que lo abra. Ahí tienes una mesita. Otra vez. Que lo abra, que lo abra, que lo abra. Que lo abra, que lo abra. Que se lo abra. Espérate, 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 espérate. ¿Eh? La otra vez explotó harina. Hazte un poquito para atrás la cabeza. Y era lista la morra. ¡Ay! Con la... A decirle a Donito el mismo aquí. Ah, no, espérate. Esa es otra. ¡Anda! ¡Ah, güey! ¡Es otra caja! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Otra cajita! ¡Ey! ¡Ey! ¡Una cajita más chiquita! ¡Ey, ey! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Quince cajas más todavía! ¡No se muevan! ¡Pues bueno! ¡Cuidado mucho a la muchacha! ¡Es que no me creyeron, ma! ¡No me creyeron! ¡No me creyeron! ¡No me creyeron! ¡A ver, sáquen otra cajita! ¡Ay, qué verdad! ¡Me faltan quince cajas! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Catorce cajas más! ¡Vete, vete! ¿Qué es? ¡Ah! ¡No! ¡Pues qué bueno que te gustó el regalo! ¡Discúlpame! Quizá te... te dimos una... una idea equivocada de... lo que es el premio. Pero el premio es una cajita para cuando tengas algún relaje la puedas guardar. ¡Un aplauso para Marcela! ¡ohhhhh! ¡Oh! ¡Ahora, perdé. ¡Ahora! ¡ travéta! ¡Vspén! Esté muestrana Esté muestrana Justé armas Amén Esté muestrana Bello! 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 Hey mi gran amigo, mento! Que el cielo ha llegado Y que me ha colomado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy conmigo Atento y feliz Quiero invitarlo Y quiero invitarlo Hermoso cariño Amor Romano 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 La Ori Por ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!